vale bien venidísimos estamos estamos de vuelta efectivamente se viene juego juego similar minecraft eso le vamos a dar al arc vale pues pues haciendo un poquito de tres minutos espero yo espero jugar un poquito más que tú espero jugar un poquito más que tú me voy dando vale pues ya está ahora sí ahí está vale lo que estaba diciendo eso que tenemos varios tonos de piel el tono normal no tono de blanco de piel normal más menos vale después nos vamos a morenito vale y después nos vamos a un color muy oscuro a mí me gusta es a ver vale vale vamos a tener en cuenta cosas vale ahora nos vamos al color del pelo color del pelo qué colores tenemos hostia lo ponemos rubio blanco así parece que es súper poderoso vale el tono de los ojos yo quiero que parezca que lleva que lleva linternas por ojos se va a quedar así el color para que se parezca aún ya a vali y si pretendo pretendo a ver si le puedo que hacer crecer el pelo que es lo que a mí me interesa supongo que en alguna parte no tiene que ir calvo tamaño de la cabeza le vamos a hacer cabezón es importante que sea cabezón vale está superior de la cara hostia la tremenda frente esto no me gusta este se queda así a ver esto tamaño inferior de la cara de la mandíbula el hombre ardilla de ardilla más de gracia y yo lo voy a poner así se queda se queda la tremenda altura de la cabeza de la cabeza verde se queda así también profundidad de la cabeza esto se está poniendo cada vez más esto lo puedo mover al al muñeco es a todo esto puedo puedo sacar el mando no estoy con el ratón pero el mando me rula así no sé si que rula así lo pasa que le había un poco a ver tengo que ponerme en él ahí así vale a ver así así a chiquito loco se queda muy oscuro no ojalá moderme modificar mi cabeza y si hay pues me voy a ir el cabezón perdido tamaño del cuello así se va o mejor un cuellito con ese cabezón y que le pese mucho ahora llegó a casa con la cara de cr7 se queda así mira qué cuellito y así vale venga a ver pecho a ver ese pecho ese pecho paloma o qué le pasa a la espalda si pone pecho qué pasó se ha roto que lleva ahí la mochila del cole o qué madre mía vale seguimos cadera amigo ahí se arregló a ese arregló te revienta te mete así con un pectoral te revienta vale la altura del torso profundidad del torso que dice qué exageración chaval vale mano mira las manos chaval mira como hacen unas buenas manos para los tis nunca están de más y ahora en modo et las manos hacia abajo como los gorilas uuuh uuuh estream elements vale eso por ahí ser juanx bienvenido bienvenido 25469 bienvenidísima juanx mira 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 uuuh que fuesta tachísima chaval achetinoco vamos a ponerlo por aquí ser antebrazo ojo al antebrazo chaval esto se queda así eh te revienta chaval vale longitud de las piernas ojo se me salió del mapa se me salió del chisme no tío se queda así se me va a quedar así me encanta eh muslos así los gemelos así y los pies pequeñitos puedo mover a ver así pues se va a quedar así ahí está vale ¿qué nombre le ponemos a este señor? ya le hemos hecho todo pero claro ahora esto pide un nombre ¿cómo se puede llamar? ¿cómo le llamamos? Tulo Tulo me gusta mira Tulo Tulo Mingo eh Tulo Mingo mola Tulo Mingo además le pega tú ves para sacar y piensas en tú eres Tulo Mingo oye me quito el nombre tío ¿por qué me quito el nombre? igual ya existe puede ser no 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 creo que no es imposible que se hiciste a Tulo Mingo Tulo Mingo el domingo venga voy a darle a descargar por si acaso a ver que es que no sé dónde tengo que darle no no sé aquí yo creo que no yo creo que no es aquí yo creo que es aquí pero con el personaje con mi personaje ahí lo está mira ahí está ahí está chaval mira mira lleva ahí que lleva ahí que lleva ahí una joya de su abuela incrustada vale igual me pasé un poco si un poco demasiado me pasé yo bajando a los gráficos al final estoy jugando minecraft me pasé un huevo con los gráficos me pasé demasiado y no tengo una gráfica tan mala como para eso para 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 qué pasa qué pasa jabalí échate para allá poco nada nada tendría que ver menos unas que no quiero empezar a subir cosas a lo loco como se tendría que hacer yo para invitar a gente es el tema la gente me puede encontrar o claro es que es el tema yo noto un poquito de laja en la cámara como se cogen cosas alto ya que me sale aquí vale aquí tengo hostias como cojo cosas voy al inventario vale voy al inventario y qué puedo coger cosas esto está como bloqueado ver carpeta ver info salud pero que estoy haciendo cosas pero que estoy haciendo cosas que coger esto algo a ver vamos a ver a ver inventario ahí hice una hoguera aquí no está a ver cómo se cogen las cosas que es lo que a mí me interesa no coño este no este tampoco que tío pues no sé aquí pego este es que flipas con este a ver a lo mejor es que eso no lo tengo que coger un poco hombre que vas a ser mi comida y ahora que puedo pegar infinito hostia tío pero si cómo se recogen cosas solo esa base de hostias a lo mejor no si no le pego chaval que igual me la haría pero a mí no me ataca eso a ver a este árbol por ejemplo venga esto al final será como el minecraft a hostias he tirado el árbol estoy fuerte que flipas vaya bicho vale a ver que la madera toda y todo ya la he cogido no entiendo esto se acaba de tirar un pedo mi personaje o me lo pareció a mí vale a ver el inventario tendré madera ¿no? tengo madera bien vale vamos a seguir reventando árboles fuerte chaval mira que buenas hostias pego chaval parezco rocky a la verga venga más madera el tema claro es que no es como en minecraft ¿no? que se queda ahí la madera y la tengo que recoger ya la recoge por defecto vale me vuelvo a mandar al inventario estoy viendo que la vida me baja cada vez que rompo con las manos madera vale veo que empiezo a tener muchísima hambre pero muchísima porque está bajando a una velocidad apasmosa que siga esta energía ¿vale? peso una mierda según parece con todo lo bestia que soy y empiezo a tener sed vale vale como 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 se desbloquean aquí cosas que ahora me tengo que hacer al juego macho no hago más que tirarme pedos vale entonces necesitamos agua ¿este agua se puede beber o qué? yo voy aquí al agua y puedo beber o este agua es mala este agua igual es mala ¿no? estás hambriendo encuentro algo para comer sí ya claro tío pero no es tan fácil a ver vale si me pongo a correr se cansa antes tiene problemas de estómago ¿por qué tengo problemas de estómago tío? si no comí nada al contrario estoy buscando algo para comer ¿cómo se recogen las cosas? ah ya encontré ya está es el light vale vale a full me lo voy a coger todo vale tranquilitos ¿pero qué cojones? ¿quién te mandó a ti venir hacia mí? alárgate pero puedo andar por el agua el perro chaval hijo de puta no 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 madre ¿qué te parió? ¿qué te hice yo a ti? larga es que te pides hostia ya te cayó una hostia tonto que eres tonto me cago en no le hice yo nada al bicho y viene me cago en otra vez verás que me va a matar otra vez al agua ¿dónde está? está con su madre su comida no debo estar en su territorio a lo mejor es eso puede ser eso que estoy en su territorio y por eso se mosquean empieza a ir muy despacio el chiño verás tú que me va a morir caguin ¿dónde se coge comida aquí? a ver aquí palmeras igual es joder dinosaurios para aguala aguala corre joder te has cansado vete a tomar por el culo en el agua me pueden hacer algo sí largo largo pero ¿qué hacen estos? salvaje macho compi no sé qué vale vamos a recoger todo y de mientras a ver si encuentro algo de comer macho porque este se me va a morir a ver aquí no habrá un coquito o algo joder un coco le puede valer para comer ¿no? están atacando fijo con tu puta vida ala ya me mataron no me mataron pero estoy herido y no veo una mierda ¿y ahora qué tengo que hacer? no sé qué tengo que hacer no me deja desplazarme solo puedo ver alrededor y no tengo a nadie que me ayude ahora ya está ya me recuperé ¡qué pesados de mierda tío! joder complicadito el juego ¿eh? joder macho a ver algo para comer ahí vuelvo otra vez a ver pesado que lárgate no hay un coco tío vamos a ver si tengo mira tengo un hueso roto y estoy mal joder a ver que tengo yo por ahí es que estoy ya para espicharla ¿eh? y no tengo comida ¿eh? ala joder tío ala primera muerte reaparecer en tu ubicación ¿cómo se invita aquí a la peña? opciones ahora tengo que ver como hostia que me quiero atacar el tonto este para puta madre hostia tira para allá para no lo he dicho voy a extinguir yo a los dinosaurios no fue no fue un no fue un meteorito fui yo venga ya ¿eh? ya ya te cansaste ¿eh? ya ya está ya paras un poco joder macho que pesado eres mira tengo carne ala mira que bien eh paras un poco ya eh que eres un pesado joder vale como se coge del inventario ala la comida ojo silbar que bueno vale no sé cómo se come o se cogen cosas del inventario ah aquí mira ala ya he comido carne cruda hostia y esto eso que es el punto de reaparición es el respawn si es mi respawn mira jeje así que ve vale vale perfecto y eso se queda así o pues ya me caigo otra vez ¿qué pasa? tiene el culo malo ¿qué? pierde aire el cabrón necesito para comer para ayer y se debe estar haciendo de noche ¿verdad? porque se ve esto medio oscuro y ahí como otro respawn ¿cómo puede haber otro respawn en mi? hostia me cazó a través está podrido vale a ver va a adentrarme por aquí hostias va a adentrarme por aquí cuidado voy a romper aquí un poco de tal para coger leña Pacos 91 Pacos bienvenido a mi canal Pacos 91 sed me pillaste cenando cuando iniciaste carbón un poco más de respeto no 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 hay respeto no hay respeto por la cena si rompo una piedra de estas me destrozo las manos no sé que me tienes jugando al arco ¿qué te parece? vale hostia vale ahí para para cuidado con tu puta me cago en los dinosaurios los voy a extinguir yo todos yo voy a extinguir los dinosaurios Pacos 91 sed por cierto ya tuve mi primera noche loca luego hablamos que me voy a tomar un arroz con le muy bien muy bien así me gusta Pacos living la vida loca a relajar si chaval entiendo que no chaval me metí ahí me metí en su terreno y es en el mío no sé cómo va la cosa tío se va a hacer de noche y me van a hacer tras tras ¿cómo hostia hago yo aquí? a ver madera tengo pero tendré que coger ¿no? joder chaval qué pesados son y debo estar jodido ¿eh? vale me pone que como un como un hielo ahí que están pegando entre ellos dale dale a mí no me meten en vuestras movidas ahí viene el otro joder expírate te he herido no me ves que te pires que te pires ya me jodió un hueso oxígeno mierda mierda para mí que me hizo de noche ahora verás tú ahora no veo una mierda y encima he herido pobre ya no tengo comida hala otra vez me he muerto venga fiesta vaya fiesta la de morir reaparecer ubicación aleatoria no tío yo quiero pues donde me morí ¿no? que bueno ahora que lo dices si puedo aparecer en otro lado y si aparezco a lo mejor claro es que como todavía no he creado un campamento igual si hostia me va con el aje ya la cámara ¿ves? es que eso es lo que quería yo evitar ¿eh? ya sabía que me iba a pasar eso que mal voy a probar en otra zona así a ver si tengo más suerte joder a ver ¿para la cámara muy laqueada? ya ni tan mal wow de noche mierda vamos a quedarnos así ¿qué pasa? ahora me va a entrar el frío ¿no? me va a entrar el tremendo frío a ver vamos a ver que tenemos en el inventario en cualquier momento me vendrá algo a tocar seguramente vale a ver vamos a afordar ¿tira todos los objetos? no 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 la hoguera en teoría debería poder hacerla ¿cómo tengo que hacer para...? yo no tengo nada chaval qué liada esto tengo cosas en el inventario ¿pero dónde? ¿y cómo? ¿y cómo hago? ¿y cómo? coger no puedo coger así eh mierda ya me está atacando a lo que aburrido sois chaval dejar vivir hostia no veo nada sé que para aquí hay agua es que no veo nada pero el tema es si yo no veo tampoco me deberían ver a mí ¿no? a ver vamos otra vez aquí a esto no me entero de nada tío que no sé cómo va esto normal es normal que me dijera el tinoco que solo jugó dos minutos a esto porque no hay dios que lo entienda ¿eh? y ahora cada vez de noche tío no veo una puta mierda no sé qué está pasando a ver vamos a ver vamos a ver si nos enteramos de algo para que estirar los objetos que sería absurdo joder tío de verdad a ver a ver es esto nombre de carpeta cancelada que es esto ver carpeta esto si hubiera que haber organizado una vale esto es esto lanza lanza de Santiago no habría no tengo nada de esto vale los materiales que tenía los perdí que asco tío lo hacen muy enrevesado vale que es un survival pero un survival tío baja una marcha ¿no? ahora durante el juego ojo está el juego estoy a a hostia hostia para 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 tengo que salir del agua mierda el problema que tengo es que no sé en qué dirección está la tierra sé que estoy metido en el agua a ver ¿dónde está? espera Pacos 91 sed entonces ¿qué hago? repite cada vez repite odio ahora ya me está atacando algo Pacos 91 como no veo sed quieres que te cuente como paso pero luego luego porque si no no estoy al juego ala ya me está matando vale voy a cambiar de zona a ver si estoy más tranquilo porque esto no puede ser ¿eh? ¿puedo elegir en el mapa? no no puedo elegir joder yo no veo nada es horrible Pacos 91 sabes cómo se dice psicoanalista en Japón Pacos 91 ¿cuándo se va a hacer de día? bueno por lo menos a ver el cielo mira que bonito es ay la luna mira que chula la luna se ve bien la luna se ve muy bien y ese terobáfilo que me se me se me acerca también se ve bien bueno si voy ¿por dónde está la luna? veo algo tío bien 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 o sea la luna es good vale vale por aquí no que no veo a ver por aquí tampoco a ver aquí de lo que se trata es de que no me ataquen y pase la noche de forma tranquila y sin morir vale sigo por aquí arriba bien 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 con la luna veo eh con la luna se ve uy uy me están atacando fijísimo joder hostia te ha matado un carcharodontosaurus su puta madre joder el servidor en teoría está hecho el problema es que como hay que invitar vale creo que está amaneciendo ya veo un poquito más ya debe estar amaneciendo ojo vamos a ir cogiendo cosas y esto no le puedo hacer nada a este picho lo voy a repitar a hostias donde está Pacos 91 si si no lo suyo es sabes usar otros términos para definir según que cosas y ya está es mejor que dialoguemos antes que los juegos ex mejor que dialoguemos antes que los juegos si no hostia hay un dinosaurio hay un dinosaurio enorme hay un dinosaurio que vibra al suelo y hay un puto dinosaurio no sé si es un hostias tío no veo nada joder a que se haga de día ya no me gusta nada esto porque esto yo creé un mundo pero no sé como hostia tengo que hacer para invitar y claro era abrir ya tarde el directo o seguir viéndome tutoriales de cómo va esto pacos 91 sabes construir cosas aún no tío estoy ahora para ver para desarrollar todo pero claro si me están matando y cada vez que reaparezco no aparezco con las cosas tengo que volverlas a coger y ahora vais si me hace de noche pues estamos jodidos pero si no se hace de día yo no hago nada tío es que no veo una puta miel me muere tío sé que aquí hay un bicho y me lo quiero cargar me debe estar atacando otro por detrás para pero que se haga de día chaval te recomiendo crear un mundo nuevo y es más fácil si mueres de noche se alarga más la noche joder es que se hace eterna la noche pero que es que se reinicia la noche o algo o que porque vamos mira cogí paja pero no me la dejan meter ahí será como tengo que hacer así a ver ahora como tengo que hacer joder con los putos dinosaurios que pesados para hostia se quiere hacer de día de una puta ve no veo una puta mierda me están atacando me está poniendo al hígado este juego me está enfadando muchísimo esto un carnotaurus de nivel 31 quien mata eso se tiene que hacer de día yo si no no sé hacer nada serio a ver crea un mundo nuevo y te ayudo espera 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 tiene que haber una opción para que se haga de día que mal me va la cámara tío va como el culo pacos 91 sed tienes que crear nuevo superviviente otra vez tío en serio y mi otro superviviente que de superviviente no tenía nada la verdad ya era hembra en este enlace encontrarás tazas camisetas sudaderas de habastron http y smerch stream elements con habastron gamer pacos 91 hazme caso que te va a ir mejor a ver a ver que pasa me está poniendo el liga del juego ya tengo un mono nuevo tío se está haciendo de noche no me jodas quiero pensar que está amaneciendo sed recolecta madera ya ya voy ya voy como loco a ver primero un árbol sed estás tardando estos que estos me pueden matar larga pa allá chaval hija de puta me voy de puta vida larga así no se puede me cago en tío bienvenido a mi canal pacos 91 sed que mal resente uff chaval son todos putos dinosaurios chaval pacos 91 sed madera ya ahí se viene venga va más madera vamos seguimos pacos 91 sed inventario pacos 91 sed y fabrica un pico ¿qué pasa Rodri que tal Rodri que te parece el nuevo juego Rodri que a ver el cual no me entero una mierda vale vamos a hacer rápidamente aquí escondidito un pico a ver si no me viene andan por ahí joder espera que me tengo que esconder sed ya fabrica un pico vale ahora a ver pico como coño fabrico un pico ya me estoy cagando no en la vida real no es el personaje pero ¿cómo coño se hace? Rodri a ver si adivino cuánto te costó el juego xd20 ¿qué va? pero lo tenía ahí tirado ya lo tenía una coño entonces pues ah pero no me no me aparecéis Pacos91 vamos a invitar aquí a ver a escucharme pedón golpea una piedra y fabrica el pico ah vale eso sí nombra tu nueva alianza pero lo compraste no no que ya lo tenía tulos los tulos los tulos aceptar que lo dio gratis épica hace no sé cuánto esto y lo tengo en todas las cuentas vale una piedra tengo que dar de hostias a las piedras si le doy de hostias a esta ¿qué pasa? ¿se rompe? no ya va una piedra grande es la palmerita ¿qué? ¿me dará un coquito? si la rompo Pacos91 sí grandes ¿dónde hay una piedra? ay mira ahí hay una piedra grande pasa que hay muchos dinosaurios de dios me voy a dejar las manos aquí loco nada le hago una pera mira me estoy dejando las manos estoy agotado pues sinceramente ¿por qué no me llamaba? Pacos91 perdón las piedras del suelo tío esa mierda de bicho chócate para allá si mato esto colocar Pacos91 para donde explicar ya crea un pico ya tendré para pico seguro vamos a ver si cogemos alguna más coño a ver va mira algún dinosaurio no vale sí venga va a ver aquí pico ¿cómo va esto? a ver para arriba ahí ¿y cómo se? mierda hace tío sed crea el pico y vea por una piedra grande sí 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 yo quiero crear el pico ¿qué es esto? pero ¿cómo se? Pacos91 sed pico y hacha irar dividir irar dividir sed que es un minecraft pero en un mundo real sí sí es un minecraft sí es un minecraft exactamente como si fuera real y en la prehistoria así muy 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 random todo pero que escucha que como cojones hago yo un puto pico tío que me estoy volviendo aquí lo que Dios ¿a qué le tengo que dar? para hacer un pico Pacos91 sed crea el pico sí 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 yo sé que tengo que crear un pico pero ¿cómo? a ver vuelvo a ver otra vez salud energía agua comida Pacos91 sed doble click vale desbloqueé sí 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 le estoy dando doble y triple click pero que yo creo que es que tengo que seguir los pasos que me va dando el juego y no lo estoy siguiendo a lo mejor es por eso que está como bloqueada las cosas vale que tengo hambre por encima me cago en la puta Pacos91 sed pesi es que ese es el tema tío ya tengo la hoguera vale pero ¿qué? ¿cuánto de madera? mira dos de madera doce de paja y dieciséis piedras ah mira claro coño necesitamos uno de madera necesitamos diez de paja para hacer diez de paja loco lo que es leer 10 de paja necesitamos paja 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 normal eso eh sí creo que sí voy cogiendo entonces F los Sims una pena que te cansará el juego tan poco tiempo no tío es que los Sims el problema de los Sims es que se está haciendo muy aburrido tío no puede ser que para ligarme a la parca y para toda la movida sí come balas que compraste Pacos91 voy a ponerme aquí sed a ver si oh viste perdón ahí ostia me voy a poner cerdo a comer si las vallas rojas igual me joden ¿no? mira moras esto me va a ir bien para lo mío vale y tengo que coger vale ahora voy a comer y se come mira así vale ya está ya comí ahora que no me siente mal porque verás tú ostia que viene un dinosaurio gordo por ahí tú come viene un dinosaurio gordo por ahí voy a correr coño 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 pues a ver si no me mira vamos a ponernos por aquí voltea esto para recolectar que me pasa que me pasa Pacos91 vale tengo el culo roto sed hazlo del inventario te dice que selecciones no se que del inventario espera espera que aquí hay carne inconsciente no 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 termina coño inconsciente ¿dónde está? ¿está muerto ya o qué? ahora trae para acá pero no me dio carne ahora tengo carne bien 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 nos viene bien tener carne vale seguimos cogiendo Pacos91 sed 10 de paja dale a la i no no tengo 10 de paja tío un poquito más ¿y esto qué? lo de la i pero me carga todo el rato esto tendré que darle más ostia para sacar más carne ahí está yo creo que hay que rematarlo para coger más carne ahora sigo andando sigo andando Pacos91 sed voy a la cámara que vea bien yo sigo cogiendo todo lo que puedo coger a ver si voy cogiendo paja y voy cogiendo todo lo que el juego me recuerda a uno de supervivencia en una isla que pintaba bien no sé cómo se llamaba y también tiene un poco estilo al Far Cry si el que dices puede ser en uno en el que hay un accidente de avión y apareces en una isla Rodri es que yo confundía este juego con ese a mí el de la isla me gustaba el de que caías aparecías en el agua y tenías que ir nadando y tal a ver vamos a ver si puedo hacer ya la mierda al pico tengo muy poca paja puedo hacer ya una hoguera tampoco a ver que hace falta hace falta uno de madera que la tengo piedra tenemos 10 de paja y para Pacos91 muchísimas paja sed abre el inventario y escoge lo que te diga en el invencurio voy 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 esperte vamos a seguir es que se va a hacer de noche tío no quiero que me vuelva a pasar voy loco cogiendo del suelo todo que tendré hambre tendré seguramente hambre el de forest también inicia con un accidente de avión ah pues igual es el de forest el que te digo yo a mí ese me gustaba el de forest pasa que era muy random te venían cangrejos gigantes atacaron no sé qué pasó ya me han pegado ya ha pasado algo sí 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 yo recuerdo hostia a veces este hijo de puta así lo he hecho vaya ah perro el daño me hizo me rompió un hueso y todo mierda tío yo te digo otro no con la puta joder con la hostia me está poniendo esto Pacos 91 sed trae la ruleta a la ruleta me le he quedado un ratito arrastras para abajo sed algo estás haciendo mal a ver vamos a ver ahora joder tío ese a ver vuelvo a aparecer sin cosas me cago en la puta tío es que qué asco no y encima el tremendo dinosaurio no puede ser tío es muy hijo de puta este juego pero bueno mírate hijo de puta me quito el hueso roto y se lo clavo en la cabeza sácate para allá ahora voy jodido me cago en la cabeza dios chaval eso cómete ahí a los dinosaurios madre que lo ponen ahí vendrá por mí otra vez que te pides cuando cambies a psicólogo avísame por discord vale vale cago en la hostia tío qué mala hostia me está poniendo este juego eh xyx rodríguez sed otra vez pero por qué por qué no haces a poder también puedes encontrarte con otras islas pero pues aparece en una isla sin nada sí y es que están todos los putos dinosaurios aquí lo van a hacer tras tras sed o cuando cambies de juego avísame vale vale pacos tío me van a hacer tras tras es estoy muy pesado cobrón a ver este me lo voy a comer yo ahora sed qué juego del psicólogo nada el juego es hablar como ayer en 20 mins me paso vale oh el huevo esto me lo llevo te jodes ojalá sea ojalá sea del dinosaurio que me mató a ver si cojo uy 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 me voy a poner por aquí detrás uy ese viene a por mí no 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 ese viene a por mí no hijo de puta increíble dime dime que lo tenga un modo muy difícil porque si no 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 es que no me creo que sea tan complicado esto no me lo creo yo prefiero ruleta que quiero que salga rogular ya metí el ay muera ay hostia el juego este de del demonio este como era saturnalia saturnalia ya lo metí en la ruleta bueno vamos 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 seguimos cogiendo cosas rápido mira aquí esto 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 no lo coges esto joder ese es rodrión coge 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 y este lo meterás si si este igual se viene si se me da bien igual hago ahora temporada de episodios eh si se da porque he visto lo he visto entonces ya no lo meto en ruleta ya empiezo con él es multijugador eh no lo pasa que todavía no se ni como cojones invitar a la peña están aquí jabatina y el manullo que quieren entrar y nos invitarlos si me va a ver el puto tiriferazas totales me va a reventar el culo si vale voy a comer algo en este enlace encontrarás tazas camisetas sudaderas de jabastron vamos a esperar vamos a levantar esto que más hace falta madera vale tengo bien tengo ya 12 de paja ah porque la leña o sea los árboles también te dan paja claro al final es todo reviento hostia yo creo que hay uno volando ahí vale vale vamos a ponernos aquí que aquí nadie nos ve voy a ir a hacer caca vale eh a ver puedo hacer el pico pero ya que le tengo que dar para hacer el pico vale y ahora me cago en la puta es que lo que no sé es como cojones se hace el pico vale para para me cago en dios sal de ahí xitrodrión x x los juegos de los emuladores los meterás en la ruleta si si cuando lo tengas todo preparadito si o sea el trivia crack etc si 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 No, 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 que viene en dinosaurio. Miraste lo del Dashwood. ¿Lo del? Dashwood. No. Coge, coge. Coge, coge, coge todo lo que puedas antes de que se haga de noche, joder. Ya empiezan a oír ruidos. Mierda, mierda. ¡Largo! ¡La madre que lo parió! ¡Ya me escupió! Podrías escupirle a tu madre, ¿no? Me viene a escupir a mí. Yo estoy en el agua. Lávate, hostia. Vale, estoy envenenado ahora. Te has cansado. Deja de moverte. Vale, yo dejo de moverme. Voy a comer algo. ¿Puedo comer mientras nada? No, no puedo comer mientras nada. Voy a ver si me dejan tranquilo un momento. Ahí. Vale. Tengo que escaparme de aquí. Sí. Salgo de su... Vale, ahora está el retrasado este aquí. ¡Joder! ¡Que te pires! ¡Uf! Casi me destrozan, chaval. Vale. A ver, ahora. Va, va, va. ¡Joder! Tío, déjame tranquilo. Me cago en tu madre. Tírate por ahí. Pesado de la mierda. Cómo corre el cabrón, chaval. Pesados. Venga, corre. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Coge todo lo que puedas. Y empezamos. ¡Oh, con la puta! Y encima ahora no corro. ¡Mierda de nueva! ¿Qué pasa? ¡Está una mierda! ¡Lárgate! ¡Hombre! Un nivel 8, chaval. ¿Qué llevas en la mano? Es que hay mucho, demasiado dinosaurio. Tiene que haber una forma de quitar un poquito, eh. Bajar el nivel de intensidad del juego, eh. Porque, joder. Este es mi yo del pasado. Joder, tío. ¡Dejarme entrar al puto! A ver, a ver si puedo entrar. Esa piedriña. Voy a ir por aquí. Y a ver si hay suerte. Y no. Me molesta. Por aquí, por aquí, por aquí. Me voy a poner aquí. ¡Mala! ¡Dios! Chaval. Cote puta. ¡Dios! Encima no corro. ¡Dios! ¿Tienes frío? Tengo que hacer los cojones. Tengo frío. Tengo ganas de que me dejen de molestar. ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Qué pesado! ¡Vamos con la puta! ¡Pírate! Que te meto, eh. ¡Píres! ¿Pero por qué nada? ¿Desde cuándo te nada los dinosaurios? ¡La madre que lo parió! Espérate que no haya algún pez que me toque. ¿Viste pez? Este pez no lo puedo... ¿Qué puta caza ahí es? ¿Qué haces ahí bajo el agua, chavala? ¡Qué pesado eres! ¡Pírate! ¡Joder! ¡Ya te cayó una hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Nada! ¡Joder, macho! ¡Joder, píres! ¡Joder, meto! ¡Me da igual! ¡Las hostias te las llevas! ¡Joder, píres! ¡Joder, justo está en la orilla! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Zed! ¡A puño limpio con los dinosaurios! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy aquí en Rocky Balboa! Vale, creo que por aquí... A ver... No. Aún no copié aquí. ¿Me vendrá? ¡Qué hijo de puta eres, tío! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Y te voy a dar así unas hostias aunque me mates! ¡Me da igual! ¡Eres un puto cabrón! ¡Qué asco, tío! ¡Es desquiciante! ¡Me está poniendo a mala hostia! ¡Importante, eh! ¡Uf! ¡Y se va a hacer de noche, verás! ¡Ahí va! ¡Ahí lo va! ¡Uf! 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 ¡Haz! ¡Mirateur! ¡Haz! ¡A ver este chaval! ¡Nos ahogará! ¡Es que hay demasiado dinosaurio! Tengo que tener algo mal, eh. A mi no me jodas. Hay demasiado dinosaurio. Tiene que haber una forma de jugar un poco más legg Schmidt aquí, eh. Me has exagerado esto. ahí lo viene el otro hijo de puta nada así es más divertido yo lo estoy pasando mal me estoy cagando en toda la puta cada vez que te matan vuelves a aparecer sin nada vale que puedes ir a tu al cadáver de tu cuerpo vamos que venga que vamos esto mola más en multijugador ya que puedes creo tradear con otros jugadores sí sí el tema es que no sé cómo se invita tío tengo ya te digo está jabatina aquí y hermano yo para jugar y no puedo jugar con ellos porque nos invitar tampoco voy una cantidad de piedras que no es normal ahora sé que cuando me vuelva a encontrar con mi cuerpo dice que está cagando ahí el tío de la tía para aquí está cansado pues se tiene que joder si está cansado macho yo te puedo ayudar con eso pues favor que marías porque ya te digo no tengo ni idea cómo se invita hostia ya me ha caído va si me es el mismo ahora no me eches la flema ya me echó la flema juego con lo modo que lo ponió yo me voy a cagar en su puta madre vale veis la jabatina que si voy a ver al cuerpo que dejé por ahí si me había donde está el rayo haya tomado por el culo tiene que haber una forma vale me viene el tonto de turno ya estamos ahora venga vete a tomar por el culo tío eres un hijo de puta no puede desaparecer y morir ya tío ahora levanto la vista y voy a tener un dinosaurio que se me va a comer los huevos que hago nada es esto lleno de dinosaurios lógate para allá qué es esto tío tío qué cago con esta mochila no entiendo para qué es esto joder chaco si rodrión sed puedes crear una privada y invitar a los que quieras sin que se unan randoms sí sí eso dice si se supone que estoy en una privada hostia dios si se supone que estoy en una privada pero no sé hostia es que pedazo de bestia se me vino a atacar chaval está muy complicado esto esto lo tengo que bajar el nivel de dificultad esto debe estar en modo super pro de la vida dale en opciones espérate porque no sé dónde a coño ponerme ya chaval no sé dónde a coño ponerme ya chaval no sé dónde a coño ponerme ya chaval qué gusto me quedo macho venga jala a ver qué es esto voy a seguir por aquí por la orilla vale esto este es tranquilote el rinoceronte es un poco cabrón si le tocan los huevos esto no sé qué es voy a andar por aquí que seguramente no le echen huevos los pequeñitos a meterse por aquí y con un poco de suerte vivo feliz y tranquilo el tema es que no me pisen gilipollas ven cabrón saco en la puta se pueden meter en el agua los gilipollas vale seguimos recolectando en algún momento lograré hacer un pico es el reto de este directo hacerme un pico lo necesito para ayer aunque muera en el intento ya me estoy acercando a donde están los payasecis quieto quieto que tú eres comida a ver para acá vale yo le voy dando para ir recogiendo cosas pasa que me estoy petando muchísimo ya estoy oyendo ruiditos detrás mía espérate ah no que es esto normal que estoy oyendo ruidos deja de hacer ruido anda que a ver si nos van a joder para venga a la verga que te vas va a cargarme este árbol tiramos el árbol perfecto hostia tío vete a la mierda es que es muy complicado ¿de dónde salióis? hacen respawn debajo de los árboles o como va pacos 91 sed otra cosa hasta acá con pico yo no paro vamos a ir cogiendo todo lo que se pueda coger coge 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 uy el hijo de puta este pacos 91 sed sigue lo que te diga el fuego y ya tendrás tu pico ya me escupió el gilipolle ya me echó la flema un uno para uno un uno para uno hijo de puta está poniendo este juego muy loco vale ya está ese ahí muévete se pone a mirar la mano tira para allá coño vamos venga va va otra vez ah este soy yo el del pasado a ver que me das mi yo del pasado puedo cogerle su cosa a ver esto me lo llevo esto me lo llevo y esto también igual ya tengo para un pico ya está esto se puede coger también ¿y para qué quiero esto? lo reparo ya está ya no hay más nada vale este es mi yo del pasado espera creo que si le pego de hostias me da carne sí, efectivamente onda, mira ¿qué es esto? ¿eso qué es? acceder al inventario sí, vale pero ah, vale si lo deshago vale, vale, vale si lo deshago queda ahí se quedaría en esas cosas las cosas ¿vale? y la carne que cogí de él vale, vale, vale perfecto vale ya lo entendí ya le vamos pillando el puntito vale, otra vez el hijo de puta me cago en Dios ya me he hecho toda la flema joder tío es muy cansino esto hazlo del tuto quiero verte jugar otra cosa ahora voy ahora voy y después que te tenían que dejar en el mapa decidir dónde aparecer a ver, tío aquí me pones zonas ahí, ahí, ahí es donde quiero yo a ver, mueve la cámara Pacos 91 el tremendo cabrón que va por ahí chaval necesito a mi psicólogo pues a un paparrato Pacos a un paparrato ya está que haga un pico claro, para hacer un pico tengo que picar ahora, ya estamos para hacer un pico tengo que coger ya estamos otra vez el puto dinosaurio tiene que haber una forma de cargasa estos hijos de puta de alguna manera me está poniendo loco esto me está poniendo loco venga, no te mires la mano es que está lleno de dinosaurios por aquí es matarlos entre vosotros a mí dejarme tranquilito y ya no asiste nada hijo de puta como le mete caña es que está el otro perro es que está el otro perro una manta raya está el otro perro no me atacará esto está el otro perro allí me va a ver y me va a afunar ala espérate que algo me ha atacado la hija de puta que sí que atacan me cago en su puta madre te atacan también las manta raya vale de puta madre ahora me va a ver el otro y me va a afunar también joder vamos a ver si lo toreamos un poco no 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 yo me cago en la puta pero tienes que tener material tienes que tener material vale 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 que jabatina descubrió donde se hacen los picos yo voy cogiendo material a ver si no me afundan ahora resulta que ya tiene 5 picos sabes pero claro como no estamos en el mismo servidor porque como no dios jodete que no me diste con la flema ahora sí que me dio yo rompo algo a ver y ahora es cuando me giro y tenga el dinosaurio detrás ¿no? literal ah no este es el grande si me he hecho una cagada encima muero sepultado por mierda no me pises gilipollas tíate para allá este no hace nada tampoco este es tonto vale venga vamos a ir cogiendo cosas todo lo que podamos tenemos que coger aún madera párate ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien que morder si mueres así como dijiste va para 1 000 maneras de morir si literal párate espérate que hay que escucho mucho paso la cosa tranquila o no vale está ahí un tonto necesito un árbol a ver este que es este es bueno o es malo voy a cogerme este árbol con miedo esta isla es como tranquilita aquí creo que son todos herbívoros este se quedó bugueado en el árbol lo salvo lo salvo y me mata quedó bugueado chaval me matará vale vamos a salvar vale lo hemos salvado ya somos súper amiguísimos vale necesitamos un par de cositas más y ya vamos a intentar hacer el primer pico vale venga y ahora sí que nos tiene que salir de una ¿qué es esto? ¿qué es eso? vale ahora ¿cómo es eso? este de aquí ¿qué tengo que darle? ¡ponte a primer pico! ¡poder macho! ¿cuánto estoy haciendo? ¿200 millones de picos? ¿por qué? ¡no le pongo a ver! ¡tengo un puto pico, tío! ¿verdad? no ¿capel? ¡capel sí! igual primero tengo que hacer esto para lo otro no puede ser eso vale escribe un texto ya que ahora escribir nada déjate de polladas y ya está ¿y qué? ¿y ya está? ¡tengo pico, chaval! para, para, para ¿por qué no está aquí? yo lo puedo hacer aquí antes dame los dos picos tengo un fucking pico, tío vale y como ¡hostia! venid ahora voy a reventar la cabeza ¡hostia! ¡rompo piedra, chaval! me voy a dejar el pico aquí ¡vamos! ahora sí ahora sí que sí que me vais a cagar vale ahora tenemos que hacernos un refugio para ayer ¡hostia! este se muerde fijo ya lo va no me vea vale estás hambriento come algo hostia pues ¿qué quieres comer? ¡eh! ¡cuyo conmigo, tú! ¿qué pasa, chaval? me meto así, ¿eh? tengo comida y si me cargo a este ¿qué pasa? no tiene pinta de ser más fuerte que yo esto mierda necesito un refugio, tío ahora vamos más rápido lo de cortar madera mira ahora de una mira no sé qué ver este me da miedito este me tiene pinta de que es malo una hoguerita también venía bien voy a ver si cojo algo de comer unas vallas o algo porque este ya le está dando la mala no coge nada al gilipollos coge algo para comer estúpido bueno que cosas disponibles pero yo no tengo comida a ver no tengo comida a ver qué puedo hacer qué pasó qué coño pasó tío ahí hay algo qué es esto va a la mierda está tomada por el culo bueno ahora se supone que puedo ir al tonto este y recuperar lo perdido venga va 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 dónde dónde me había muerto esto va a atacar no dónde está el respawn allí corre 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 anda mira vallas cojonudo ahí quedé con el culo en pompa te voy a coger carne bien limpio y y una y cogemos todo de nuevo como si nunca hubiera pasado nada perfecto vamos avanzando vamos avanzando esto que es un hacha tengo un hacha creo que tenía un hacha vale esto por aquí 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 también esto lo he echado aquí abajo y los papeles que no se pueden poner todos los papeles que no se pueden poner todos en uno que son distintos todos tanto papel y tropecientos papeles no sé para qué vale ya que estoy aquí aprovecho y a ver como era para entrar aquí a ver así así no puedo hacer esto vale y tampoco puedo hacer la hoguera vale vale tengo que seguir cogiendo cosas vamos a dar unos hostios a esto también me lo llevo perfecto vamos a coger cosas rápidamente mira este hijo de puta joder vamos a coger todo lo que se pueda coger rápidamente vamos vamos mira ahí como estoy cogiendo chaval como estuviera loco tengo que hacerme una hoguera y una lanza dos o tres horas que vamos ya me estoy cagando he hecho unas buenas mierdas la piedra que se puede coger no es todo limpio de piedras venga rápido rápido ahí 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 ahora estamos empezamos a ya a cogerle el puntillo bien tengo picos no soy gilipollas coño no muere de una esto bicho será por carne vale he hecho una mierda esto he hecho una mierda tío he hecho una mierda y la recogí bienvenido a mi canal es un bot creo si nos saluda es un bot vale que tengo problemas entonces vamos a comer algo bien importante comer vamos a comer más llevo tiempo sin comer comemos más vale voy a ver si ya puedo hacer algo vale entonces esto que es bueno es malo huy tiene pinta hijo de puta eh no ah no 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 vale no hay pal casi de espaldas me parecía un tremendo hijo de puta voy a coger estas vallitas coger las vallas ya no tengo más debe ser que en el inventario no tengo para poder coger más vale ya está ya está ya ha comido bien y aquí que hay este es el de antes no si vale que tengo por ahí tengo de todo chaval voy a cogerme esto también voy a cogerme esto y voy a cogerme esto vale y ahora voy a ver si puedo hacer que cojones no me deja hacerme la la hoguerita sed tienes que cogerla con las manos creo que la la cagada la caca tengo que cogerla con las manos se supone que esto está todo desbloqueado o como va no sé las flores tío que no me pude hacer la puta o que era que es esto no me pude hacer la puta o que era tío vale ahí tengo todo vale vale es que tiene que dejarme hacer la hoguera es que si no no hago nada como se hace la hoguera como se hace la hoguera me dice que cosas disponibles en el inventario pero no no hay avance tío creo que tengo todo para hacer la hoguera creo ahí arriba sale un candadito no sé que será bueno vamos a darle a las movidas estas a ver si a igual ahora espérate a ver bien no tampoco yo no entiendo nada tío 45 me pone aquí yo que tengo que hacer ahora bueno vamos a un pico mierda joder creo que era la hoguera no papel no coño para que quiero yo papel para joder para limpiarme el culo quiero hacer la puta hoguera para para no seguir paseando sin ver una mierda ahora está tomada por el culo y ahora de noche por encima y sin hoguera vamos a ir dejando por aquí ya este juego hemos logrado el objetivo de hacer el pico por lo menos de alguna manera ya sabemos como hay que hacer de alguna manera voy nadando hasta el respawn aquel totales de noche ahora que sea el respawn que está vacío verás tú en el que estuve ya antes va a la vez a ver qué pasa si no esto soy yo del millón de antes ¿no? si pero creo que es millón de antes de antes a ver ah no 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 es good es good vale bien venga dame todo no hay una forma de pasar todo de una tío si yo cojo así y tal que joder el pico ya me los cargo también esto también esto también el palo por ahí hay si la dos veces ya carga vale vale ¿qué me está pasando? estás herido regenera herido ¿por qué? vete a tomar por el orto tío tengo un millón de piedras tío y que no hace una hoguera el cabrón está atacando algo para hombre pues nada vaya mierda tío vaya auténtica mierda ahora salir al menú principal salimos bueno primera toma de contacto con este juego es muy enrevesado bienvenido a mi canal cambias de psicólogo Pacos 91 sí sí cambias ya a psicólogo sí sí porque ya que no se me hace muy tarde sí no voy a tirar la de ruleta toma de contacto con este juego bienvenido a mi canal ángulo 5900 bienvenido voy a cambiar eso primera toma de contacto le voy a dar una oportunidad o dos más a este juego vale es muy enrevesado quiero ver si puedo bajar el nivel de dificultad pues está para mí está alto si hay más alto que esto me parece ya imposible y tiene que haber una opción para que las noches sean más cortas las noches son muy largas y es muy difícil moverse en la noche así que me toca pues buscar un poco de información sobre el tema por lo demás el juego no me desagrada voy a ver si puedo jugar un poco con la calidad gráfica que también tendré que verme algún tutorial para que no afecte el stream para que no afecte el stream para que no afecte el stream